Fíjate tú, un mono de vida. Ponte ahí con Marisa, ponte ahí con Marisa. Te quiero que salgan a donde arriba. Así me sale la torre, ponte ahí con Marisa. Oye, quitaros la mascarilla. Si no, no se os hago la foto. Para acá y quitaros la mascarilla. Espera, espera. No te me vayas. Aquí. Guarda el teléfono. María, guarda el teléfono, por favor. Aparta el teléfono, por favor. Que luego ya te lo... Luego le pones. Además te lo vamos a llevar a... Luego ya esta noche que lo llevo en Marisa. Quiero que salguen las dos y interferencia. No, no, no. Luego que lo vean. Luego ya se lo que damos. ¿Eh? Luego ya se lo...